Música Música Por ese culito mato me dijo que no hay gato Que le di hasta abajo, que la perraí cuatro Una botella negra, una bolsa de hierba El mister entero guardado en la cartera Ella es una loca, ella es mi loca Viene pa' mi zona pa' comerle la cola Ella es una loca, ella es mi loca Viene pa' mi zona pa' comerle la cola Conmigo se suelta y se da la vuelta Es una diablita cuando me perrea Pa' la discoteca, pa' con la mini Labios de fresa, con sabor a pipi Mónteme de espaldas pa' sentir tu calentura Mientras lumen de trabajo con la mano en la cintura Tranquila que la noche es prematura Todo está muy tranqui Aún te faltan sentir posaduras Y hasta abajo los perreamos y de largo nos quedamos Vine con la gente, tú sabes que no jugamos Al que te mire mucho lo tumbamos Luego para el after party Donde sea nos encerramos Le gustan los mayores y de vez en cuando entroncho Amante del continuo y en su cartera hay dos ponchos Y sucedió, me escribió, me llamó También vino pa' mi casa y chana pasó Mónteme de espaldas que esta noche te lo ve Mónteme de espaldas que esta noche te lo ve Ponte ya bellaca que esta noche te lo meto sin condón Vamos a respetar el flow Tu sonrisa la combina con mi blow Y tu nalga pega de mi pantalón Porque eres tan hermosa, ya quiero ponerte esposa En cuatro como diala, la noche está candelosito a mi lado Que salgan esas resbalosas Y te quedes tú conmigo pa' comerte como adiosa Si tú quieres yo también y de tu cuerpo soy el rehén Tú me enciendes de cero a cien En la vida muchas cosas hay que aprender El que lucha por sus sueños nadie puede tener, cabrón Le gusta como le chicho, se viene a todo momento Ya sabes que no siento, pero ese toto reviento Tú eres un monumento y yo te doy taladro, ey Pónteme de espalda que ya lo tengo parado Esa micropatra, la pongo en cuatro patas Un nene no es sensata, me ve y se pone sata, ey Yo le bajo la tata, prendemos y se arrebata Me modela en bata, todo el día dando tabla Pide que no se lo saque Ese toto es más caro que un filipatec Estamos ranqueado en la internet De día salimos a la matiné Y de noche toca la discoteca, ey Dime si te vuelvo a ver Que te quiero comer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!